Buenas noches, Quintana Roo. Buenas noches, México. Buenas noches a todos los internautas que nos siguen aquí en su programa Voces Mazónicas a través de Pulso Sur, el canal de la capital. Hoy de nueva cuenta tenemos un programa muy especial. Jóvenes que se dedican a trabajar su personalidad a través de una agrupación muy importante. Esa agrupación como en la sociedad, que los jóvenes son la esperanza de las generaciones futuras y que son el futuro de nuestra sociedad. También en la institución mazónica tenemos ese semillero de jóvenes para un futuro mejor. Hoy de nueva cuenta tenemos al grupo AGEF que nos acompaña, su guía y sus dos asesores, Lázaro, Alejandro y Julio. Bienvenidos Lázaro, bienvenidos Alejandro, bienvenidos Julio a este programa. Vamos a darle apertura de nueva cuenta y aquí a nuestro guía preguntarle, que dé así tan poquito, una historia breve del AGEFismo. Bueno, buenas noches. Gracias, don Trino, por la oportunidad. Estamos hablando de una agrupación paramazónica que se funda en 1936 en Cuba. Es fundada por el maestro mazón don Fernando Suárez Núñez y es traída a México en 1939 por la leyenda del rey de los deportes Martín Dijigo. Esa agrupación inicia con unos 80 jóvenes más o menos en la isla de Cuba y don Fernando Suárez Núñez la crea con el fin de rescatar de esa vitalidad que tiene la juventud, puesto que se atravesaba por una época bastante difícil. Estamos hablando de que el AGEFismo en México llega a través de Veracruz, donde se funda la Logia JEF Benito Juárez Número 1, que hasta el día de hoy sigue operando. Y en nuestro estado, pues nosotros como agrupación tenemos siete años trabajando, hasta el día de hoy, gente, y con muchos proyectos por delante. Qué interesante lo que acabamos de recordar, parte y breve historia del AGEFismo que nace en Cuba. Y esto da un amplio espacio para que los jóvenes puedan incursionar a conocimientos, a cultura, a desarrollarse como personas. Para ello también contamos con la presencia del primer asesor, que es parte del equipo de gobierno del taller AGEF, que nos va a hablar un poco sobre las actividades y funciones que tiene como primer asesor. Alejandro, ¿qué nos puedes hablar sobre tus funciones? Bueno, pues mis funciones como hermano asesor primero, en primer lugar es el reemplazo directo del hermano guía, en caso de que el hermano guía no pueda asistir a las sesiones por cualquier motivo. Yo cumplo con todas las funciones que él pueda tener en ese momento. Y después con él regrese, pues ya yo me regreso a mi puesto de asesor primero. También soy el presidente de la comisión de iniciaciones. Entonces, yo junto con otros hermanos que integramos la comisión, nos encargamos de darle seguimiento a las propuestas de tíos o de alguna otra persona. Y vamos y citamos, entrevistamos a las personas, les hacemos preguntas y seguimos un protocolo que todos los talleres seguimos. Y nos ponemos de acuerdo en cómo proceder para la iniciación. Alejandro, háblanos un poco en lo personal. ¿Qué cambio has tenido tú al ingresar en el grupo AGEF? Para que la sociedad sepa esas modificaciones que van teniendo los jóvenes al incursionar en estos talleres de jóvenes Esperanza de la Fraternidad. Lo bueno, las bondades que esto está ofreciendo a los jóvenes en este momento. Pues, cuando yo ingresé a la asociación, tenía 15 años, estaba joven. Era un chico bien portado, pero penoso, muy penoso. No podía hablar en público, me costaba trabajo expresarme. Ingresarme, reaccionaba de maneras que no debía reaccionar ante situaciones de la vida. Y al momento de yo ingresar, me empiezo a dar cuenta de muchas cosas. Aparte de que trabajo en mis habilidades de oratoria y de otro tipo, también me empiezo a enriquecer con las ideas que fluyen dentro del taller, de todos los que estamos ahí. Sé que era una obra especial. Ahora puedo hablar en público. He desarrollado temas. Se les está quitando el miedo, ¿no? El participar en esto, el temor ese que se tiene a hablar en público, se empieza a perder. Te da esa confianza, ese desenvolvimiento para poder desarrollar temas en lo particular que manejan dentro de la grupación. Claro, y aparte se desarrolla un sentimiento de hermandad con las personas que están ahí, que es muy bonito el tener a unas personas que sabes que siempre van a estar ahí apoyándote. Incondicionalmente, y que no son tus hermanos de sangre, pero están ahí como si lo fueran. Qué bien, ¿no? Vamos a pasar aquí con Julio, que nos platique un poco de sus funciones. Él es el segundo asesor, parte del gobierno de la Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad, AVE Fénix Número 1. Platícanos, Julio, sobre tus funciones, cómo te ha ido, cómo te has sentido aquí dentro de esta agrupación, desde que ingresaste hasta el día de hoy. Bueno, primero que nada, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Mi labor como hermano asesor segundo, o más bien mis funciones, es ser el reemplazo directo del hermano asesor primero en caso de la ausencia de este por cualquier motivo, y el reemplazo del hermano guía en caso de la ausencia del hermano guía y el hermano asesor primero. También tengo como función coordinarme con el hermano asesorero para las funciones administrativas y monetarias del taller. Esto quiere decir que nosotros gestionamos el gasto de las colaboraciones, de las cuotas, para beneficio del taller. Qué importante, ¿no?, lo que aquí podemos mencionar, pero vamos un poquito más a cambiar el tema. Vamos a otras cuestiones, creo, muy importantes, para que la sociedad conozca todas las bondades que ofrece esta asociación de jóvenes dentro de la institución mazónica y que no se toque por allá a lo mejor de mala forma, se dirijan hacia ellos con mala información. Yo creo que es parte de la ignorancia o parte de la falta de conocimientos de la gente que desconoce el mundo de la institución mazónica. Y para ello yo creo que es bien importante que el guía nos diga por qué también dentro del grupo toman enseñanzas de la Biblia. ¿Por qué se basan en la Biblia? Porque tengo el conocimiento que de ahí extraen información para enriquecerse en conocimientos y sobre todo en conductas. Platícanos un poco de eso, Lázaro. Bueno, primero que nada estamos hablando de que la Biblia es considerado por un grupo amplio de personas como un libro sagrado. Antes de pasar a la explicación, tengo que recalcar que el ajefismo, al igual que la amazonería, no es una cuestión religiosa. Pero pues dentro de la Biblia están las enseñanzas principales en las que se funda nuestra civilización occidental. Dentro de la Biblia también hay muchísimas enseñanzas morales, muchísimas enseñanzas simbólicas. Y además la mazonería pues es apadrinada por, perdón, el ajefismo es apadrinado por la mazonería. Entonces, de esta institución heredamos el uso de este libro que está muy lleno de alegorías y de ese simbolismo que nos enriquece, como usted mencionó muy bien, de manera moral, esas enseñanzas de lo que es correcto, de lo que es prudente, de lo que es bueno. Es por ello que nosotros utilizamos también la Biblia, no como un libro sagrado, pero sí como un libro digno de respeto, como un libro de la ley, como lo es la Constitución, como lo es para alguna otra religión, el Corán y demás. ¿Quiénes de ustedes son los que recepcionan? Que nos puedan explicar un poco sobre los requisitos para poder ingresar a este grupo. Bueno, pues primero que nada tienen que cumplir con un rango de edad. Este rango abarca desde los 14 años hasta los 21 años. Porque antes están un poquito jóvenes para ingresar, no en el sentido discriminativo, sino que en el sentido de la madurez y todo. Y pues pasando los 21 años consideramos que ya son más bien candidatos a formar parte de la mazonería directamente. ¿Y cómo podemos ver ese desenvolvimiento, esas aptitudes que empiezan a adoptar a través de estar dentro de la institución, que empiezan a desarrollar ese cambio? Ustedes van palpando este cambio para, llegado el momento, después de cumplir los años que se piden dentro de la institución mazónica para ingresar, ustedes como parte del gobierno, de este equipo de trabajo, del grupo AGEF, ¿los inducen hacia la iniciación mazónica? ¿O quien cumple ya ese requisito, que ya tiene los 21 años, que es el tope límite, deciden de una forma personal o también, no sé si ustedes, una vez que decidan también, si quien va a ingresar a la mazonería, ustedes como asociación, como agrupación, los presentan, los llevan a las logias mazónicas simbólicas? ¿Quién me puede platicar? ¿Hay algo de esto? ¿Cómo se desarrolla este paso tan formidable por el cual tengo conocimiento? ¿Hay una presentación allá? Cuando terminan, concluyen la etapa de los 21 años e ingresan a la mazonería, hay que llevarlos, ¿no? ¿En qué consiste esto? ¿Por qué se está dando esto? Bueno, primero que nada, sí, efectivamente, existe una ceremonia de entrega de la jefista a la mazonería. Primero que nada, hay que recalcar que el ingreso, tanto al ajefismo como a la mazonería, pues es una decisión completamente personal. Es cierto que el ajefismo, como bien lo mencionábamos anteriormente, es el semillero de la orden mazónica. Por lo tanto, en el desenvolvimiento de esta preparatoria iniciática, que es la mazonería, que de hecho, en su definición formal, así se expresa, que el ajefismo es una preparatoria moral. En el desenvolvimiento de toda esta carrera como ajefistas, uno va dando cuenta, va desarrollándose sus actitudes, sus aptitudes también, para posteriormente tomar la decisión, que es completamente opcional, de ingresar a la mazonería. También, una vez que esta decisión se haya tomado, que se hayan cumplido todos los requisitos, que ya directamente la mazonería requiera, valga la redundancia, se lleva a cabo este proceso. Nosotros, como taller, vamos a presentarlos a la logia a la que ellos desean ingresar. Bien importante todo esto que están señalando, pero yo otra pregunta, porque hay una gran similitud con la iniciación mazónica. ¿La creencia de algún ser superior debe de haber para ingresar también a ajefismo? Claro, totalmente, sí. Es un requisito que se les pide a los candidatos a la hora de, bueno, que se les platican a los candidatos a la hora de las entrevistas, que se les hacen preguntas sobre si creen en un ser supremo, para que nosotros sepamos cómo proceder después. Para que la sociedad nos comprenda un poco también, yo quiero indicar que el ajefismo, la Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad, son jóvenes que están para dar, para servir y no para recibir. Y bajo esta premisa yo quiero preguntarles si han desarrollado algunas actividades en donde se da el apoyo a gente necesitada, algunos proyectos, programas, no sé, encaminados, para ir y apoyar a gente que requiere de la asistencia de nosotros en algún concepto o en alguna materia en lo particular. ¿Qué nos pueden decir o hablar sobre esto? Porque he visto que han tenido actividades. Sí, claro. Yo ya llevo un buen rato en el grupo, entonces soy el que más ha participado en actividades. A lo largo de mi periodo en el taller he estado participando en actividades de índole de varios tipos, altruistas, deportivas, sociales, todas organizadas por nuestra asociación. Les puedo platicar de una vez que recolectamos juguetes, hicimos una recolecta de juguetes con todos los, por todos los medios posibles publicamos que en nuestra asociación buscaba juguetes, recolectamos los juguetes y los llevamos a una colonia con gente de bajos recursos y les regalamos los juguetes y les hicimos un pequeño evento por el Día del Niño. Por allá tuve la oportunidad de ver en la entrada de algunos hospitales, los vi por allá con algunas neveras, no sé, ¿qué andaban haciendo? Claro, sí, también hemos ido a los hospitales a regalar una cena a las personas que están ahí esperando a un paciente en la noche, en el frío, nos ha tocado ver gente durmiendo en cartones, esperando noticias sobre sus familiares dentro del hospital. Entonces nosotros vamos y les ofrecemos una cena caliente para que ellos se puedan sentir mejor. La importancia radica aquí en el DAR, eso es lo importante, la parte filantrópica que nuestros jóvenes, a través de la asociación que es la esperanza de la fraternidad, pues esas actividades las desarrollan con todo el amor del mundo. Pero también hay actividades muy importantes, actividades culturales, sobre todo de conocimientos y en temas específicos. Por allá tuve el entendido de que se dio una actividad sobre el aborto, donde participaron gente importante en la materia. ¿Quién nos puede hablar sobre esto? Porque eso es importante, porque dentro de los jóvenes jefistas también hay niñas, hay mujeres. Entonces creo que vale la pena tocar estos temas muy importantes el día de hoy. Sí, de hecho tuvimos una actividad hace más o menos como dos meses, si mal no estoy, donde realizamos un debate acerca del tema del aborto, que ahorita está siendo muy polémico en el país, donde invitamos a gente que sabe del tema en términos médicos, términos jurídicos, términos sociales, en un montón de temas, para tomar una postura, sino para tomar el conocimiento y formar nuestro propio criterio. No estaban invitados solamente los que eran pertenecientes al taller o a la masonería, sino también invitamos gente externa que quisiera participar en el debate como oyentes. E inclusive después nos hicieron tomar la palabra en dinámicas, donde nosotros exponíamos nuestros propios puntos. Y fue bastante interesante y de hecho nos quedamos con ganas de hacer otra actividad de este tipo, porque precisamente ese es el objetivo de la jefe, de la institución del jefismo, es que nosotros como jóvenes tengamos a nuestra disposición un montón de herramientas, de información, pero a través del compartimiento de ideas, de conocimientos, para formar criterios como jóvenes y como adultos posteriormente, para no caer en la ignorancia y no caer en el... ¿Cómo lo podría explicar? como que en el fan... como cuando una persona inventa muchas cosas, pero habla y no sabe, sino tomar una postura con conocimiento del tema. Es bien importante el que adquieran este tipo de conocimiento, porque tenemos conciencias, no solo en el grupo de jóvenes al cual ustedes pertenecen, sino también a la sociedad, porque eso es una invitación al público cuando se hacen este tipo de conferencias y que ayuda mucho a los jóvenes a no caer en ese tipo de problemas que hoy estamos viendo. Muchachitas de 12, 13 años embarazadas y luego buscando cómo abortar y eso poniendo en riesgo su propia vida. Qué interesante para que la sociedad sepa cómo el grupo AGEF, estos jóvenes se dan a la tarea de incentivar a través de conocimientos y cultura general temas torales, temas importantes que hoy en día está tomando nuestra sociedad, no solo en la localidad, sino a nivel mundial, porque esto obedece a las necesidades y los problemas que se está teniendo ante un crecimiento demográfico, ante necesidades, ante la pobreza, la pobreza extrema que se vive por tantos actos corruptivos por parte de quienes manejan los gobiernos, los actores políticos. Y esto creo que causa un gran impacto para los jóvenes, el poder darles cultura, el darles conocimiento para que puedan defenderse ante las adversidades de la vida. ¿Alguna otra actividad que se tenga ya programada? Porque sé que ustedes no paran, están en el trabajo continuo, constante, y sobre todo el guía que tienen no para y no cesa en estar en esos movimientos. ¿Qué tienen a corto plazo a desarrollar? Bueno, efectivamente, me gustaría resaltar que el ejercicio del debate dentro de la institución es el pan de cada día, y además muy interesante. En cuanto a nuestras actividades, bueno, pues sí, en efecto, tenemos algunas actividades en puerta. Primero que nada, como mencionó hace un momento el hermano Alejandro, tenemos todavía pendiente la actividad para el Día del Niño. Queremos hacer una actividad en la Ciudad de los Niños, hacer una convivencia con ellos y que se diviertan un rato y demás. Además de que, como parte, ¿verdad?, de la promoción de la institución, queremos hacer una conferencia, estamos organizando ahí una conferencia, esténse pendientes para dar a conocer el agetismo. Esta conferencia, si bien es cierto que en el tema de la logística y demás nos va a apoyar por esa parte de la logística y algunas otras, la conferencia va a ser totalmente impartida por nosotros. Desde la creación del material hasta en el desarrollo de la misma, va a ser completamente para nosotros. Aquí hay una pregunta que nos hace Chayito Méndez, que si los mazones son del diablo. Bueno, ellos no son mazones todavía, son jóvenes ajefistas, son jóvenes esperanzas de la fraternidad, pero también ellos tienen la capacidad de poder darle respuesta a esta pregunta. Si puedes, Lázaro, contestar. El diablo es un concepto completamente cristiano. La mazonería no es una religión, no tiene una adhesión religiosa como tal. En realidad, el término diablo es un término muy misterioso, es un término muy ambiguo también. Entonces, yo con certeza les puedo decir que nosotros como ajefistas y la mazonería misma, trabaja la gloria del gran arquitecto del universo. Cada quien entiende al gran arquitecto del universo según su propia conciencia, según su propio criterio. Sí, también para agregar que, al menos en el ajefismo, si uno lo quiere ver desde ese punto de vista del diablo y de Dios, nosotros precisamente intentamos llevar a los muchachos hacia realizar de su vida algo productivo y que no sean entes corruptos de la sociedad en el sentido de que generen mal en el lugar donde están, sino que al contrario, que ellos hagan del lugar donde viven un lugar mejor. Entonces, nosotros, al menos nosotros como ajef, no somos diabólicos ni nada. Y precisamente, también lo quiero decir de la mazonería, ¿cuál es el objetivo de la mazonería? Es el hermanamiento de todos los hombres, es llevar libertad, fraternidad y que todos los hombres son iguales. Y precisamente, algunos de esos conceptos también los maneja el cristianismo. Ahora, que si algunos mazones o algunos ajef puedan ser malas personas, pues eso ya es cuestión de cada persona, pero no por una persona se ensucia a toda una agrupación de personas, que precisamente trabajan por el bienestar. Para que se vea que no. Para que se vea que no. Yo voy a traer la amiga. Yo creo que es parte de la cultura, la idiosincrasia de la gente, la falta de conocimiento, la ignorancia sobre estos temas. Realmente, al principio del programa hicimos mención y bien desarrollado por los jóvenes que toman la enseñanza de la Biblia. Y si ustedes se dan cuenta, pues estamos hablando de algo espiritual, de algo sano, de algo bueno. Yo creo que la mala información como parte de la ignorancia nos hace hacer preguntas de esta naturaleza. Pero bueno, para eso estamos, para contestar y que los jóvenes lo desarrollen. Antes de dar por cerrado esta parte, a mí me gustaría matizar algo. Y es que en una ocasión un exorcista italiano mencionaba que más allá de toda devoción, de todo acto religioso, lo que la figura de Satanás más detesta dentro del cristianismo es el amor. Y dentro de las tres armas ajefistas y de la masonería tenemos al amor como primer valor. Por tanto, la presencia de un ente como Satanás no es bienvenida donde hay amor. Vamos a mandar un saludo muy fraterno al hermano Nahum Aguilar que aquí nos envía desde Sayula, Jalisco, que nos está siguiendo aquí en el programa Voces Mazónicas. Y a Vanessa López, Ángel España, Ángel Sánchez, Chayito Méndez, Gary Loesa, José Antonio Liza Maranda, el gran maestro, que nos siguen aquí. Yo creo que es bien importante darle continuidad y que la sociedad sepa de las virtudes, de las bondades que representan estos jóvenes que están dentro del jefismo y que si bien vienen a desarrollar sus aptitudes y todos esos conocimientos previos que le van a dar una personalidad a futuro y van a ser hombres de bien, buenos padres, buenos profesionistas, buenos amigos, en lo general y la importancia radica en ellos como lo mencionamos. Aquí están para dar, para ayudar, para apoyar, no para recibir. Esa es la labor, esa es la filantropía, ese es realmente el concepto bajo el cual ellos se desarrollan, se desenvuelven. a partir de ese momento empezamos a generar la ayuda hacia nuestra humanidad, esa ayuda que todos debemos de hacer por el bien de nuestra sociedad, por el bien de todos. Alejandro, si quieres ampliar un poco sobre ello para que nuestra sociedad pues también entienda el conocimiento de ustedes como jóvenes, cómo se están desarrollando. lo que intentamos hacer como jefistas es que uno pueda reconocer a una jef dentro de un grupo de personas que se destaque por ser el que ayuda a los demás, el que tiene ciertas aptitudes que deberían ser comunes pero que muchas veces se pierden porque sus valores no están presentes entonces a eso es a lo que vamos a ser personas no mejores que los demás sino a ser mejores una mejor versión de nosotros cada día. Queremos también ese aspecto del perfeccionamiento de la persona del joven y esa transición es muy importante de la pubertad en nuestro rango de edades de niños pubertos a niños adultos de 20 de 21 años entonces en ese en esa transición es muy importante que nosotros reforcemos esos valores en estos chicos para que se puedan convertir en hombres de bien un saludo a Ángel Ruiz que nos está viendo desde Cuernavaca Morelos gracias por seguirnos en este su programa creo que esto abre una gama de posibilidades para nuestra sociedad para que tengan el conocimiento de que hacen estos jóvenes ayuda humanitaria el tener conocimientos en las diferentes áreas y materias en las que nos desenvolvemos dentro de nuestra sociedad el poder incursionar en un mundo mejor hacer un mundo mejor en esto radica esta agrupación de jóvenes que están muy adentrados al estudio al estudio en todas las materias en todas las materias que esto les va a dar un conocimiento tan amplio para poder desarrollarse en un futuro y poder ser dignos representantes de nuestra sociedad la noche de hoy nos despedimos y quiero agradecer de nueva cuenta la presencia de Lázaro Julio y Alejandro que su participación creo que engrandece el conocimiento para los jóvenes y que se acerquen para que puedan incursionar en este mundo mejor necesitamos gente sana buena para que nuestra sociedad pueda conducirse de la mejor forma nos vemos en el siguiente programa muchas gracias por seguirnos aquí en su programa Voces Mazónicas a través de Pulso Sur Noticias el canal de la capital muchas gracias y buenas noches gracias muchas gracias por la oportunidad gracias por el espacio esta fue una producción de Coadonga Medios para Pulso Sur que nos vemos que nos vemos en el próximo programa Gracias por ver el video.